Cuando yo te compartí que a mí me costaba decir que no, te lo hice de confianza, te lo dije porque confío en vos, te lo dije porque lo estoy trabajando. No te lo di para que lo uses como un arma para atacarme en argumentos conversacionales. Por eso, a mí me parece bien, ahora te sirve. Después, si se quieren meter y vos no querés que se metan, simplemente le decís, mirá, de ahora en adelante me voy a encargar yo. No, lo que pasa es que vos no sabés decir que no. Sí, es verdad que yo en algunas cosas no sé decir que no. Sin embargo, en algunas cosas sí y también estoy dispuesto a seguir aprendiendo a decir que no en el momento apropiado y por lo tanto ahora me quiero hacer cargo yo de mi negocio. Listo. Y que el otro piense lo que se le canta el culo. En el momento que vos necesites poner ese límite, lo pones de forma respetuosa, con las palabras que yo te estoy diciendo. Eso es muy común. Vos, no sé si viste el video que yo tengo, el juego de las máscaras en YouTube. Es un videíto cortito de dos, tres minutos en el que hablo justamente de eso, de que todos vamos con la careta puesta caminando por la vida y cuando alguien osa sacarse la careta y demostrar alguna debilidad, después los demás agarra, ah, mirá, se sacó la careta, ah, no sabe decir que no, mirá. No, cuando en realidad vos tenés 27 docenas de cosas que corregir, pero estás mirando que el otro no sabe decir que no o que el otro tiene codependencia. Es una estupidez. Entonces, ahí es donde vos tenés que poner el límite hacia vos, no hacia el otro, el otro que piense y diga lo que quiera. En todo caso, vos reivindicás quién sos y simplemente si en algún momento te llegasen a decir algo así, decís, mirá, ahora me quiero ocupar yo. No, pero si vos, yo me voy a ocupar porque yo me voy a ocupar. Listo. Y si te llegan a atacar, que es muy probable, en ese momento cuando vos pones el límite te van a tirar un flechazo y esa flecha se va a llamar, vos no sabés decir que no, entonces agarrás y le decís, depende quién sea, le podés decir algo como, cuando yo te compartí que a mí me costaba decir que no, te lo hice de confianza. Te lo dije porque confío en vos, te lo dije porque lo estoy trabajando. No te lo di para que lo uses como un arma para atacarme en argumentos conversacionales. ¿Está bien? Entonces, espero que, si yo te estoy diciendo que voy a hacer esto, simplemente lo respetes, nada más. No te estoy pidiendo que me convenzas de lo contrario, no te estoy pidiendo, y mucho menos que me trates de convencer o de manipular de que yo piense distinto usando una debilidad mía, un defecto de carácter que estoy tratando de corregir. Por eso estoy trabajando en ello. ¿Está bien? Así de clarito se lo tenés que decir. Pero para que te salga así de clarito, como lo digo yo, para eso tenés que pensar y trabajar en vos. Entonces después ni siquiera vas a tener que pensar en las palabras. ¿Por qué? Porque vas a entender de qué se trata lo que estás viviendo adentro tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.